Lo viste Justo antes de encender la luz Lo que parece ser una niña Se la puede ver parada justo al lado de la máquina de hielo Pero apenas se enciende A ver, quiero verlo en En normal Weon, yo en normal no la veo Oye, es verdad Weon, yo me hago caca Lo viste Justo antes de encender la luz Lo que parece ser una niña Se la puede ver parada justo al lado de la máquina Weon, ahí se ve Perfecto ¡Qué weá! Miren ese brazo Es más largo que Ya sé que mi tula Pero está chiquitita Tengo el volumen re alto Para que se escuchen bien las cositas ¿Qué? Mientras siguen investigando Empiezan a escuchar un sonido extraño Que proviene de uno de los cuartos vacíos No sé si el weon decía Dios es grande O Dios es grande el fantasma Pero no sé si el weon Pero weon, ¿cómo tienes tantos huevos? Yo le tengo mucho rapete a estas weas Como que todos dicen que no hacen nada Y... Puta, no, creo que alguien se haya muerto un fantasma No, no Igual, demas, sí Igual te caché que te mata un fantasma Me han visto No, 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 no ¡Tengo que hacer esto! No, ah... ¡He sees eso! ¿Qué es lo que hacía? Me han visto una granada ¡Ah! 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 No, no, no hay nada ¡Ah! Un bello dijo haber visto algo o alguien arrimado en una esquina del cuarto Cuando revisan el video del celular, ven esto Cuando entran a revisar, no encuentran a nadie Espérate, pero no hay nada, muéstrame que no hay nada Oh, no hay nada literal Bueno, está claro que había una güey Bueno, yo creo en esa güey de los... ¿Cómo se llaman? No, 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 los duendes, güey Yo creo en los duendes, güey Palpico Me han contado historias virigias de duendes Virigias, virigias, que son de asompa creer Yo tengo amigos que han dicho que han visto duendes así, de verdad De hecho, me acuerdo que mi hermano una vez me contó que a un amigo suyo duende le sacó la chucha O sea, uno creerlo, güey Quizás estaba medio curado el güey o el fake No, o sea, puede ser fake o puede no ser fake, pero... O sea, el güey estaba curado, me acuerdo que me dijo que... Alto Frank Caster Me acuerdo que me dijo que el güey estaba curado Y que se pilló con un duende Y el güey le sacó el gorrito Por lo que dicen, los duendes, no sé, para viajar entre dimensión y cosas así, necesitan el gorrito Y el duende le sacó la concha de tu madre O sea, eso es lo que me dijeron Eso es lo que me dijeron Estaba entero volado a puta, probablemente Bueno, uno se está en el tremendo trip Pero dicen que los duendes, para viajar entre dimensión y los poderes y guayes que tienen Necesitan su gorrito El güey le sacó el gorrito y el duende le sacó la concha de tu madre Dicen que el güey despertó todo a un moreteo Pues algo o alguien los encierra en el cuarto con seguro No, ustedes no se quemen Tengo una cámara Tengo una cámara Esa güey es carísima Esa güey es carísima ¿Lo empujaron? Güey, a ese culiado lo empujaron Pero, hey, no hay chance que la cabeza se te baje Esa güey es carísima Lo empujaron Lo empujaron Ahora me va a hacer chichar aquí ¿Qué güey? No entiendo qué le pasa ¿Qué le pegaron? ¿Qué le pegaron? ¿Harty pego aquí? Uy, se le hizo un huevo al toque Algo abrió la puerta con tal fuerza que casi le rompe el brazo a uno de los investigadores y después cuando revisaron el video encontraron algo que confirmaría su sospecha de que si era un espíritu o el demonio de una niña Una entidad captada en cámara o tan solo una broma Tú decides Número 4 Yo le creo a esa güey Dale, eh Los quiero ir comentando si creen o no creen después de cada ranking Yo a esa güey le creo de fondo Tú decides Eran a continuación Fueron grabados por policías que investigaban un caso de personas desaparecidas en el estado de Colorado A pesar de que no son No 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 tan fuerte que no puedo entrar en detalles aquí, pero si les interesa pueden encontrarlo en Google como The Watts Family. En este video, dos mujeres de la policía canina fueron a la casa de los Watts a investigar la extraña desaparición de la mujer y las niñas, cuando aún no se sabía que habían fallecido. Apenas entraron, algo inquietante apareció en las escaleras. Muchos creen que eso podría ser el fantasma de una niña pequeña bajando las escaleras, a pesar de que también podría ser un error de la cámara. Pero después, las mujeres captaron sonidos muy claros y aterradores que no podían venir de otro lado de la casa, donde solo estaban ellas. ¿Qué? I'm with Sissi, conchetumare. ¿Estás con Sissi Key? El roba niñas, te descubrimos, culiao. Jajaja, si Sissi Key. Eh, pero se escucha hard, que es como una voz de una mina de 25. Y el no es brígido. Es que esa weá estaba hablando recién, yo siento que cuando un weón muere, se libera el espíritu y como que el espíritu queda en esa última situación siempre, sobre todo si es como una situación brígida. Me la imagino así, pero es como si se repiten siempre las palabras, como que el espíritu queda encerrado en esa situación, palpico. La única cosa que se me ocurre, porque si no, ¿cómo siempre van a decir lo mismo? Espérate, quiero ver como hizo Sissi. I'm with Sissi. I'm with Sissi. I'm with Sissi. Y esta... Juan literal tiene como una voz de que se está muriendo. I'm with Sissi. 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 Se puede escuchar la voz de una niña riéndose. Oye, pero tapo, Juan, la niña. Como que no me lo tome en cuenta. Los oficiales pueden descifrar de donde viene el sonido. Ah, la escucharon. Pensé que no la habían escuchado. Wow. Go in there and step on that little blue thing and see if that's where that is my skin. Yeah, it sounded like a kid twice. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. A ver, quiero ver esas cartas que hay ahí. Pero, ¿qué, güey, a la casa cuidad rara, güey? Because of level. I'm smiling more. I have more enemy to play with my energy, to play with my kids. Because of level. I follow my life. My kids have a happy... No, pero la mina estaba loca. O loco. I don't hurt anymore. I feel a ma... No, pero estaba palpico. Que la wea creepy a cagar, po, güeyon. Por el level, no sé qué es level. Estoy sonriendo más, tengo más energía para jugar con mis niños. I have a... No sé qué dice al principio. Mis niños tienen... Una mañana más feliz. I don't hurt anymore, creo. Creo que es como que no sufro más. I sleep like a baby. Duermo como un bebé. I feel amazing. Me siento increíble. Qué wea, güey. O sea, algo raro pasaba ahí 100%. O sea, algo raro pasaba ahí 100%, güey. ¿Has escuchado? Lo hice. La historia no termina. O sea, algún problema psicológico... O sea, no sé qué es level. No sé qué es level. Pendejo de atrás, quién es? ¿Cómo que qué pendejo de atrás, güey? I heard it. ¿Qué pendejo de atrás, güey? ¿Qué pendejo de atrás, güey? No, el viejido, viejido. Something. I heard it. Creo que el viejido. I did. La historia no termina ahí. Una noche después del incidente, la policía fue llamada porque los vecinos habían visto lo que parecía ser una mujer dentro de la casa. Y las luces del garaje habían sido encendidas. La policía no encontró a nadie, pero hay quienes creen que una de las cámaras logró captar algo más. Un policía que supuestamente estaba solo parado en las escaleras de la casa. Se le acerca una sombra pequeña por unos segundos y después desaparece. Conche tu madre. El espíritu de las niñas Watts o tan solo cámaras defectuosas. Uy, güeyón, sale terrible rápido, güeyón. Tú decides. Tú decides, güeyón. Un investigador de lo paranormal llamado Don... Fake o real. Tú decides. Atrás tuyo. Basta, idiotas. Fake? Puta, pero es que todos dicen que es fake, pues, güeyón. O sea, nunca había sido una güeya de fake o no? Incidente. La policía fue llamada porque los vecinos habían visto lo que parecía ser una mujer dentro de la casa. Y las luces del garaje habían sido encendidas. O sea, algún problema... ¿Cómo que troleado puto, güeyón? Si al final se ve algo horrible. ¿Qué güeya? ¿Qué le va a psicología? Una mujer dentro de la casa. Y las luces del garaje habían sido... Ah, Luquita Frost cuando se paró, güeyón. ...habían sido... Ya no terminó. Lo asusté, conche de tu madre, Luquita Frost. Donnie Drunkard, últimamente ha publicado videos diciendo que un espíritu maligno o fuerza demoníaca, al parecer lo ha seguido hasta su casa después de una de sus investigaciones en un cementerio embrujado. Cuenta que ahora ese espíritu ha embrujado su casa y que no lo deja tranquilo. En esta grabación, Donnie dice que se encontraba en el piso superior de su casa cuando sintió que algo lo empujaba con fuerza desde atrás. Por lo que... Oh, hay una serie muy buena que vi en Netflix con los coaches de Azúcar, que era basada en hechos reales. Pero está en Netflix, güeyón. No puedo streamear esa güeya por la chucha. Si pudiera streamearla sería muy buena, güeyón. Me podría comer alto, güeyón. Agarró su perro y se escondió en su cuarto hasta que se calmó. Seguirá bien. Estás aquí. Gracias. Gracias, te amo. ¡Estás cagado de miedo! ¡Voy a estar bien! Estoy contigo. Pero tú eres un maldito, ¿eh? Estás aqui en el coca. Estás aquí en el coca. Ajá que te cansas. ¿Ok? Ok, voy a estar de vuelta, venga de vuelta Cuando me salte un screamer me hago caca ¿Dónde la luz, weón? Pero, weón, ¿por qué tení eso en tu casa? ¿Eres imbécil o qué? ¡Obvio que te van a penar! Qué wea los cuadros de este loco está llamando al diablo, weón Corte This Special ¿ üzeran zapatillas, weón? Dije que ese método 比ón, es de La Baby y arriba está todo oscuro, weón Este weón está haciendo un ritual satánico arriba ¿ опちゃん? Gracias. Se asustó tanto que decidió regresar a su cuarto, pero mientras tanto su cámara en el sótano logró captar algo mucho más extraño en ese mismo momento. Sonidos extraños y puertas que se abren solas ya es algo inusual, pero aún no logro entender qué podría ser esto. En un canal llamado MindC TV, el casa fantasmas Casey Milan y su equipo investigan casas o lugares presuntamente embrujados. En este video estaban investigando una casa en Tennessee que según el dueño es donde habita una presencia oscura. El dueño de la casa dice que ha visto y escuchado cosas en ese lugar que lo siguen perturbando hasta el día de hoy. El equipo logró captar sonidos extraños por medio de una caja de espíritus y un extraño reflejo en una ventana, pero la actividad más escalofriante fue en el pasillo de la casa donde se encontraba un piano antiguo. Se dirigen al piano a investigar las extrañas notas que sonaban, pero se lleva más que una sorpresa. ¿Qué? 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 Cuando uno de ellos toca el teclado del piano, las puertas y la casa han empiezan a sacudirse con fuerza. ¿Qué? 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 ¿Qué dicen que ustedes dicen que todo es fake? ¿Qué dicen que todo es fake? ¿Qué dicen que todo es fake? Si no voy a confirmar que la verdad es real. ¡No ¡No voy a confirmar que el problema Duod? ¡Suscríbete al canal!